Hola amigos, bienvenidos a mi canal de aventuras con Jackie. El día de hoy voy a hacer un vlog. Me encuentro en Nicaragua y les voy a mostrar cómo es mi día estando en Nicaragua. Bueno, todos los días son muy diferentes, pero el día de hoy en general les voy a mostrar. Miren, acá hay muchas cosas diferentes, muchas cosas interesantes que yo sé que a ustedes les va a gustar. Entonces me tienen que acompañar en este video. Para empezar, me escucho la hoja así un poco como desvelada y es que me desvelé y llegué casi a las 3 de la mañana ayer. Andaba con mi hermano y otras personas más en el carro, en la familia, cuñada, amigos y pues ellos se enriestaron. Entonces a mí me tocó esperar hasta que ellos terminaran y aquí estoy sobreviviendo. Me levanté a las 8 de la mañana, 8 y media y por eso es el desvelo. Pero no crean que me enfiesté, yo no tomo ni bailo, pero pues andaba con ellos y tenía que esperarlos. Bueno, vamos a empezar en este video. Acompáñenme. Para empezar me vine a ver esta vista tan espectacular con el sonido de los pajaritos. Acá en esta casa hay una vista muy preciosa. Me encuentro en la casa de mi hermano en un lugar que se llama Santa Inés que pertenece creo que a San Lorenzo. Bueno, Huaco, pertenece a Huaco. Entonces acá es un lugar con muchas montañas y la vista es muy preciosa desde acá arriba. Ahora abajo y me encuentro este hermoso cerdo. Miren qué bonito. Buenos días, caballero. Me están dando los buenos días. Y por acá tenemos una gallina. Un pollo. Buenos días, pollo. Se me corrió, ese no me quiere. Miren qué bonito. Acá es el pueblo. No, esperalo. Y miren. Es que voy para arriba, no cregué. Lo tradicional de acá. Bueno, es que hoy es domingo. Ya la gente está saliendo de las fincas y ahí tienen sus caballitos ya ensillados. Bueno, ese caballito alguien lo anda. Y ese otro anda de turista. Sí, anda de turista y lo está conociendo. Se están haciendo amigos. Luego acá tenemos a la señora que viene a buscar su café para tomar café. Llegó el momento del desayuno. Miren, no sé por qué agarré tanto pan, como que me emocioné. Pero aquí está. Pancito con dos huevos y café. Acabo de encontrar tortilla. Y yo creo que no me comeré ese pan porque esta tortilla está mejor. Miren. Tortillitas de maíz. Aquí lo mueven. Y las hacen. Yo pensé que era solo un chancho o un cerdo. Y miren. Hay cuatro. Miren, están pero dormidísimos echándose la siesta. Poyicito. Miren qué bonitas todas las gallinitas. Oye, a ver si alguna se deja agarrar por mí. No se vea. Miren. Aquí es muy común que las gallinas anden en los patios. Salgan a todos lados. Anden libremente con su gallo, más gallo que Jaquel. Ese es el jefe. Voy para unas corridas. Y miren. Yo vine media preparada. Porque yo sé que en ir a Nicaragua es casi seguro que hay fiestas en cualquier lugar. Y por acá tengo este sombrero. Nada más estoy tratando de conseguir un otro color porque yo siento que el café a mí no me va. Pero bueno. Ahí está. Vamos a ver cómo quedo. Buenos días. Digo buenos días porque resulta que me acosté a dormir. No aguanté el sueño. Después de desayunar caí. Bueno, no caí ahí nomás. Me puse a ver el partido de... No me acuerdo qué partido fue. Pero ahí estoy viendo un partido y ahorita pues ya me estoy alistando para ir a una actividad. No me terminaba una actividad. Ya me falta mi labial y un poquito más ahí. Pero voy a almorzar primero para así ya irme comida. Irme comida. Para así ya irme con mi pancita llena. Y pues es una buena idea, ¿no? Porque ya uno no come en la calle. Amigos, ya me puse medio a ir a mí. No sé cómo se pueden ver las botas, pero la verdad que las botas no son una gran cosa. Porque hay unos botines normales, no son tan vaqueros. Y estoy pensando en esto porque, miren, yo no sé. Yo siento que el café a mí no me luce. Siempre he pensado en eso. Pero ese sombrero me lo están prestando. Entonces no tengo más opción. Y el otro es que las botas son negras. Entonces el negro con café, no sé. Pero es lo que hay. Y ya estoy lista para ir a Tipitapa. Tipitapa, Tipitapa, Tipitapa. Ahí es donde voy. Donde la famosa canción de Tipitapa. Ahí vamos todos. Amigos, me encuentro acá en Plaza Blandón, en Tipitapa. Tipitapa, Nicaragua. Miren, a mí me encanta este tipo de actividades porque de verdad que uno aprovecha para vestirse así de vaquero. Miren, yo ando fascinada. Y también pues uno se entretiene muchísimo. Yo ya pagué, bueno, no pagué la entrada yo. Mi hermano la pagó. Me dijo que tiene un costo de 300 Córdobas. Y bueno, vamos a ir a ver estas corridas. Siempre son muy buenas. En Nicaragua prácticamente todos los fines de semana no hay ningún lugar en el que ustedes no encuentren unas fiestas como estas. Hay chicheros, hay ventas de, por ejemplo, acá. Vean acá. ¿Usted vende? ¿Quién vende acá? Yo vendo, yo vendo. ¿En serio? Sí, en serio que vende. ¿Cuál es su nombre? Marvin Vázquez. Marvin, ¿de qué parte de Nicaragua es usted? Tipitapa. Ah, es de Tipitapa. Y viene a aprovechar a vender las botas de cuero. Claro que sí, venimos ofertando el mejor producto de Camuapa. Este Lee. ¿Qué valen unas botas como estas? Esta bota vale 3.000 Córdoba. 3.000 Córdoba. Accesible, buena, bonita y barata. ¿Y es de cuero? Puro cuero, puro cuero. Ok, ¿y unas como estas? Una como esta vale 1.500 pesos. ¿Más barata? Más barata. ¿Y de cuero? Y de cuero también. Wow. Ok, también, miren, por acá hay unas billeteras. ¿Esas billeteras qué valen? Esas valen 1.000 Córdoba. Esas, puro cuero. Estas son tipo chequera, pero muy bonitas. Puro cuero también. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, también vende lotería. Y aparte de esto, invitamos al pueblo de Nicaragua que participe de este gran sorteo, una oportunidad y podemos solucionar cualquier tipo de problema económico. No, sí, es que él sí sabe solucionar sus problemas económicos porque es un hombre muy emprendedor a lo que vemos. Y bueno, mucha suerte. ¿Ya ha vendido hoy? Claro que sí, claro que sí. Bueno, que siga vendiendo. Después de esta entrevista, las ventas se le van a multiplicar. Yo me escuche. Gracias. Bueno, Chao. Bueno, vamos a entrar y ya les cuento cómo es el ambiente por dentro. ¡Suscríbete! 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 Muy buenas tardes a todos y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a la plaza de toros más alegres de Nicaragua, Plaza Blandón esta tarde noche, de la mano de Gira Rupera y rectábamos los eventos, los eventos más duros que San Pedro de Lomago, Toño y Peña, que pase Orly Vecila Colacho. Vamos a llamar a Sander Bonilla el campeón de Spica, el campeón centroamericano Sander Bonilla, los montadores de esta noche. ¡Lucido el aplauso! Repítanela, repítanela en la dosis. ¡Saca y llega! ¡Qué calidad! ¡Listo el lazo de Raúl! ¡Llega todo! Aquí tenemos el Bacalar, y por aquí me encontré, ¿su nombre? Alejandra. Alejandra, ¿dónde eres? De Cofradía. Alejandra, ¿te pusiste toda como una vaquera? Así es. Y cuéntame, ¿siempre vienes a esta fiesta o es primera vez? No, no es primera vez, siempre venimos. En ocasiones que siempre hacen a fiestas, siempre venimos. ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Eh, sí. Una vez me vino caminando de un lugar muy largo, y me vine descalzo. ¡Qué chiste más malo! Ok, ¿qué es lo peor que te ha pasado? Lo peor que me ha pasado es que mi novio me negó. ¡En serio! Lo siento mucho, es lo peor definitivamente. Bueno, que sigas disfrutando. Aquí continuamos con otro personaje. ¿Cuál es su nombre? ¿Es mujer o hombre? Porque yo nunca he visto a alguien con un solo busto. Bueno, nuestro personaje en el rodeo se llama La Chela, ¿verdad? Así que ya mucha gente nos reconoce y pues somos La Chela. Hoy veníamos operados de Colombia, pero siempre existe la envidia de las mujeres. Ustedes saben, miren, me explotaron una chicha, pero está bien, está bien. ¡Qué grosería! Aquí me encuentro un mujerón. ¿Su nombre? Noelia. Noelia, usted sí es grande. ¿Cuánto mide? Uno a setenta y dos. ¿De dónde es? Managua. Desde Managua anda disfrutando. ¿Cómo la está pasando? Muy bien. Alegre. Ok. ¿Qué le dicen a las personas que todavía no se deciden venir a una fiesta como esta? Porque hay gente que le da miedo. Que se animen, que le dejen un riesgo. Ok. ¿Tiene novio? No. ¿Por qué no quiere novio? Mucha boleta. ¿Ya ha tenido? Sí. ¿Y desde hace cuánto no tiene novio? Ya perdí la cuenta. ¿Qué le pasa a las mías? Yo creo que una vida tranquila es mejor sin novio. De Maravilla. Ok. Que siga disfrutando. ¿Su nombre? Jennifer Chavarría. ¿De dónde es? De Managua. De Managua. ¿Y hasta qué hora piensa estar en este bacanal? ¿Hasta que termine? Veo que ha pasado bailando y bailando. ¿Lo está pasando bien? Claro, lo estamos pasando bien aquí entre amigos. ¿Qué es lo peor que le ha pasado en la vida? Nada. Nada. ¿Lo más triste que le ha pasado en la vida? El deseo amor. Ay, no. Definitivamente las mujeres aquí andan sufriendo por amor. ¿Qué le hicieron? ¿Cómo estaba mujer? ¿La traicionaron? Ay, no. No, definitivamente estamos mal. ¿Hombre, qué pasa con ustedes? Que nos traicionan. ¿Ya no quieren novio? No, ya lo quiero. Voy a despechada totalmente. Suena, disfruten. Aquí vamos a seguir. A ver qué más vemos. Muchas gracias. Amigos, yo aquí tengo el video. No sé a qué hora voy a terminar. Porque definitivamente estamos bien. Yo creo que es hasta amanecer. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, los invito a suscribirse al canal. Repote que es totalmente gratis. Nos vemos en la siguiente aventura. Dios te riga. Chao.